La Escuela de la Magia La Escuela de la Magia Pues esta situación que se va a presentar, se va a presentar accidentes, se va a presentar mayor cúmulo de cosas, hay gente que va a estar alterada y va a cometer una cantidad de tonterías, se van a presentar fuegos forestales, se va a presentar una erupción volcánica, la naturaleza se va a acomodar y se producen unos cambios muy abruptos climatológicamente hablando. Pues si así funciona y así ha funcionado siempre. Solo que nosotros no lo vemos, porque nadie o muy pocas personas le paran bolas a este tipo de influencia. Entonces la gente simplemente va a decir, amanecí mal, estoy irritado, estoy irritable, estoy de mal genio, no me hallo, no me encuentro, no sé qué me pasa. Si usted hace un análisis se va a dar cuenta que mucha gente hoy no está de buenas pulgas. Entonces, miren necesito un favor, me puede colaborar con esto, ¿y yo por qué? ¿Y yo por qué tengo que hacerlo? Pues de malas. Uno llama a una parte, señorita, me puede hacer un favor. Qué pena, llame después o comuníquese con tal número. ¡Uy! ¿Qué pasó con la amabilidad? Pero como todos estamos en ese ambiente, pues uno también está agresivo, ¿no? También dice cosas que no debe. Autocontrol. Reconocer estas señales nos ayuda a mejorar nuestra calidad de vida, nos ayuda a tener una especie de mayor tranquilidad y a atravesar y pensar con lucidez. Sugerencia para todo el mundo, por favor, no tome decisiones con la cabeza caliente. Cuando uno se altera y cuando la influencia de la naturaleza genera este tipo de eventos que son normales, la naturaleza dice yo no puedo permitir que se geste la vida de los débiles. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Fortalecer a los fuertes, valga la redundancia. Por eso es la época de construir, es la época de tomar decisiones, pero tómelas. No posponga, no diga, bueno, en la semana entrante, no en el mes entrante. Mañana mismo hay que decir, venga, voy a mirar un apartamento, voy a buscar alternativas, no voy a subir a un bus que me sirve. Es canalizar la energía y estar preparados para las situaciones que lleguen en el ambiente climatológico. Le recuerdo, todo puede pasar en tan solo un segundo. Si usted está preparado, triunfa. Si no está preparado, pierde. Si usted en este momento comienza un plan, un programa de crear algo nuevo, de proyectarse hacia el futuro, canalizando la energía que nos entrega la naturaleza, pues hombre, sembramos en el otoño. Y vamos prosperando hacia el futuro. Si canalizamos mal la energía que existe en el ambiente en este momento, pues entramos en el conflicto. A diferencia de los animales, nosotros podemos canalizar y polarizar la energía de la estación. Hay que ser muy cuidadosos con el elemento aire y el elemento fuego. No pasarán muchos días antes que tengamos informes de un gran incendio. No solamente a nivel forestal, sino que es una época donde repercute este tipo de energías. Porque es la mutación, es la transformación, es el cambio. Y ese cambio se produce en absolutamente todo en nuestra vida. Por alteraciones estamos más propicios a los accidentes. Estamos más cercanos a situaciones complicadas, a enfermedades, a momentos de irritabilidad. Esto debería enseñárselo a todo el mundo desde UPS. Muy parecido a lo que pasa en diciembre. En diciembre ¿qué llega? En diciembre llega la nostalgia, la tristeza, como que a veces pierden las energías, como que llega el abandono. En diciembre solamente los niños son felices. Los adultos tienen depresión. ¿Por qué? Porque es época invernal. En la primavera uno se siente como alegre, como feliz, como que chévere. Y en verano se siente uno en la cúspide. En el verano uno tiene energía, quiere gozarse la vida, se convierte en un superhéroe. Y en el otoño todo se complica. Este mismo fenómeno pasa mensualmente. En el caso de las mujeres, su ciclo menstrual tiene las mismas estaciones. Y en el caso de los hombres también tiene las mismas estaciones. O sea, es la sincronía del cosmos. Es allí donde la magia actúa polarizando, regulando, nivelando la vibración de la energía de la naturaleza. Estamos en la escuela de magia. Podemos ayudarnos muchísimo. Uno, lo que estábamos hablando, hay que hacer un despojo. Dos, todos los elementos de los rituales que ya no utilizamos, no los puede utilizar. Ya los rituales concluyen con la próxima noche de Nofilunio y empezamos a trabajar sobre la totalidad del otoño. Enfocados a la construcción, a la proyección, a la producción y a la creación. Si en este momento, hombre, usted inicia un plan de ahorro. Si usted en este momento inicia una visión hacia el futuro. Si usted está conviviendo con una persona y ha visto que su relación pareja no sirve. Que las cosas llegaron a un extremo de intolerancia. Bueno, pues esta es una buena época para tomar ese tipo de decisiones. Siempre y cuando hayan sido evaluadas con cabeza fría. Esta es la mejor época para acabar una relación pareja que no sirve. ¿Por qué? Porque llega septiembre, uno maneja la situación, llega octubre, ya está uno en otro ambiente. Llega noviembre y diciembre y empieza uno a un año de una forma diferente. La mejor época para trastearse de un barrio a otro es esta. Tiene la oportunidad de matricular a los niños en otro colegio. Tiene la oportunidad de conocer el barrio donde se va a vivir y de adaptarse al nuevo cambio. Muy diferente a la gente que trata de trastearse en diciembre. Cuando ya todo está hecho, cuando ya no hay matrículas, cuando ya no hay cupos en los colegios. ¿Si se da cuenta? Si voy a abrir un negocio, monto un negocio. Le voy a contar a todos los oyentes en la ciudad de Medellín. Decoración, boutique, magia y tantra sexualidad sagrada en la sede de Wicca en el segundo piso. Allí vamos a tener prendas super especiales, vamos a tener cositas super especiales en Medellín. Vamos a tener una parte de tantra, sexualidad sagrada. Vamos a tener una super boutique en el segundo piso, en la sede de Medellín. Allá en el Centro Comercial Galerías de San Diego. Va a ser una cosa muy chévere para todos los oyentes en la capital de la montaña. Y cosas de magia, así super espectaculares, gracias a Joana, en la ciudad de Medellín. Esta es la época para abrir cosas, para montar cosas, para proyectarse hacia el futuro, pero manejando la corriente de energía que lo altera. Amigo mío, la mejor época para que usted cambie de automóvil. Si su carro ya está viejito y tiene problemas, cámbielo. Ya llegó el modelo 2012. Adáptese a los cambios hacia el futuro. Renueve sus energías, tome decisiones. Me voy a cambiar de universidad. Esta es la época para hacerlo. Me voy a cambiar de casa. Esta es la época para hacerlo. Mire, es que a mí me entregaron un apartamento en diciembre. Bueno, entonces vaya y matricule los niños cerca de donde se va a ir a vivir. Lo único que el tiempo no perdona es lo que a tiempo no se hace. Me voy a ir a vivir a otra ciudad. Bueno, esta es la época para ir a buscar la casa, para ir a buscar el local, para montar un negocio. Quiero trasladarme a donde estoy viviendo. Esta es la época. Aquí se produce la mutación. Si yo sé actuar de acuerdo con la estación, voy a fluir en la vida, porque lo estoy haciendo en el momento justo. Voy a matricularme para el año entrante. Ya empiezan las matrículas para el primer semestre del 2012. Hay que hacer las vueltas de la universidad. Ya. Si se da cuenta, esta es la época más crucial y se va a pasar muy rápido. Por eso tenemos esa hiper mega energía, que si no la canalizamos, pues terminamos haciendo tonterías y terminamos cometiendo errores. Por eso, es aquí donde una orientación a tiempo le puede ayudar a definir qué debe y qué es lo mejor para hacer. Visite a Juniors, 703-0251, visite a Lina en Soacha, visite a Tatiana en FACA, invitación para todas las mujeres a Sindagi, donde Norma, un abrazo para Norma, visite a Sindagi, 695-6508. Regular energías. Uno puede decir, no militar, yo no hago nada. Bueno, cuando se dé cuenta, pues simplemente uno dice, oiga, ¿por qué no lo hice?